Si buscas la libertad, aquí no la encontrarás, os lo digo de verdad. Búscate en otro lugar, encerrados como moscas en un frasco de cristal. Nadie escapará si no se abre la tapa, por eso vivos, unidos para reventarla. Se acabó la charla, todos a las armas, micros, en posición de ataque. No habrá Dios que escape, aunque se haya abierta esa tapa. Toma ya, traemos libertad para tu mente no te jartes. Mira lo que haces, con tu alma haz las partes y piensa lo que dices. Libertad son días felices, Dios dices, nudillos llenos de cicatrices. Por luchar por lo que quieres, no seáis actores ni actrices. Ya no habrá más eslices, mastica bien, no vaya a ser que te empatices. No digo más este mensaje, ya le sobran apis. Libertad, la ciudad quiere encontrar la paz. Libertad, vivir la realidad sin miedo a la verdad. Libertad, búscala porque ya no vendrá. Libertad, para nuestro pueblo exigimos libertad. La ciudad quiere encontrar la paz. Libertad, vivir la realidad sin miedo a la verdad. Libertad, búscala porque ya no vendrá. Libertad, 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 libertad. Joder hasta los cobochea del puto nacional que me pide los datos porque parezco fuera de lo normal. Oye, si no lo sé, si no los llevo encima. No me jodas, no digas abajo a la comisaría. Demasiadas intrigas, gastos, saliva. Detrás de los barroces pienso en la libertad que me anima. Señor algo así, lábrame la puerta. Que tengo derecho a un porro, una llamada en espera. Vuelvo a pedir libertad, abogado dámela. Por lo que te pago tú sabrás. Sacarme de esta cueva, dormo con hombres de trajes de seda. Al despertarme sedan, la situación se queda muy boba. Las drogas me impiden pensar y en la celda hace frío. La atmósfera es fin a odiar. Libertad, 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 libertad. Buscándola la podrás encontrar. Libertad, amistad, sinceridad. La ciudad busca la paz, siempre va por delante. Con la verdad, realidad no es igual a poder imaginar. Libertad, 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 libertad. Rompimos nuestras cadenas, con un sea lo que Dios quiera. Nada será ya más fuerte que las promesas de veras. Lo más me verás, sufrir por causa de las secuelas. Cabezas con conciencia, hunden ideas como banderas. ¿Para qué? La pueda ver, todo él, planeta tierra. Cada uno pida libertad, será nuestro lema. Y con hasta lena, hasta Madrid, hasta Murcia. Hoy los remos fuertes reman. Te queda claro, no creo que te suene raro. Sabes que entre una parte y otra del planeta hoy se están matando. Por eso alzo el canto a todos mis hermanos. Libertad, 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 libertad para los próximos años. Vivimos en un mundo hipócrita, donde la gente habla mucho. Y luego cierran la boca, hablan de libertad y de igualdad en el mundo donde vivimos. Bajo mínimos subsistimos, ignoró hijo de puta. Y no, damos la nota ante el planeta. Tenemos tanta jeta. ¿Tú te crees que alguien te respeta o qué? Dedícate a dar discursos al inserso. Y déjame a mí, que a mi gente por perdido cualquier verso. ¿Ok? Entonces estaré contento. Un nuevo intento de encontrar estabilidad. De mi vida no es lo cierto. Quiero veneno. ¡Mena! Que tanto sol me quema y no me centro. Un nuevo intento. Arriba, baja, izquierda, derecha. Y pa' adentro. Que no cabalgo solo. Una y mil veces más. Llorarás lágrimas de un tono en color. Hoy te caerán como el sudor que hay en tu frente. De esta mierda de sociedad. Y su tierra llena de delincuentes. Libre a pesar de este mundo enfermo su fiebre calme. Sin odio a pesar de las mentes enfermas que amé. Solo sabe que mi tiempo me dio la paz. Pues la verdad es mi ciudad. Me aliento para gritar libertad. Amanecer y perecer. Destellos de luz sin placer. Solo en nacer os deja ver la claridad. Y anochecer. Bajo tu piel tu corazón malvive con dolor. Solo seca tus ojos que solo tuyo es tu sudor. Ya sé. Que la vida no es fácil. Que nadie dijo que lo fuera. Que los días no esperan. Aunque te duela. Que tus penas no beban jamás escribas tu condena. Que allá afuera está la reina. Que no nació en la colmena. Pero rompí cadenas. ¡Vamos! Romped las muestras que este virus tiene curas. Son vuestras mentes maestras. Si es goteras veremos estrellas a través del techo. No te rindas. Si duele el corazón sacamos pecho. Libertad. La ciudad quiere encontrar la paz. Libertad. Vivir la realidad sin miedo a la verdad. Libertad. Búscala porque ya no vendrá. Libertad. Para nuestro pueblo exigimos libertad. La ciudad quiere encontrar la paz. Libertad. Vivir la realidad sin miedo a la verdad. Libertad. Búscala porque ya no vendrá. Libertad. 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 Libertad.